Amigo Comefan, muy buenas tardes, mira, hoy quiero invitarte un recorrido a unas tortas ahogadas que hay aquí en Tijuana, en la calle 15, de la Colonia Libertad. La Colonia Libertad es una colonia muy popular, en Tijuana es de las más viejas. Lo acaban de abrir de local nuevo, pero tienen desde 1993, entonces a mí me la recomendaron. Vamos a ver qué tal están estas tortas, está ubicado, como te vuelvo a repetir, calle 15, que es la calle Manuel Oviedo, con Miguel Martínez, en la Colonia Libertad. Mira, como referencia está el Calimax, si tú vienes de Estados Unidos, está este restaurante que ya hice una raseña, pero no lo pudimos editar, vamos a que regresar, también es recomendable. Entonces vamos a pasar, ahorita ya me pusieron mi gel, pedí la torta ahogada, una torta ahogada es un platillo tradicional de Guadalajara. Así es como, es virote salado, ¿verdad? El virote tiene que ser salado, no es bolillo, es virote. Vamos a probar también los taquitos. Yo voy a pedir una de macicita, por favor, pura macicita. Y yo la voy a pedir con todo aparte. Una torta ahogada pues lleva su cebolla desplemada y sus limones. Cuando pides un taco pues te dan col. Entonces si te fijas, pues se ve rico, se ve apetitoso. Están picando la carne. Entonces ahorita que venga el platillo, pues yo te voy a decir qué tal está. Mira, como te vuelvo a repetir, están todas sus medidas. Vamos a entrevistar aquí al dueño. ¿Tú eres el dueño? No. El encargado. Pues soy mesero. ¿Cómo te llamas? Carlos Carbona. Carlos, ¿cuánto lleva este negocio nuevo aquí? Bueno, aquí tenemos tres meses aproximadamente. Tres meses. ¿Dónde estaban anteriormente, Carlos? En Otay todavía está en un food truck en Otay. Ok. Subiendo el gato bronco. Ok, ¿el costo de cada torta cuánto es? Son 75 pesos por la torta. 75 pesos. ¿Y de los tacos? Son 33 pesos. 33. ¿Cada taco? Un taco. Cada taco, sí. ¿Pero si lo pides sin carne? El taco, el saquito de papa ese cuesta 15. 15 pesos. ¿El dueño es de Guadalajara? Sí, los dueños de Guadalajara. Veo que dice que es desde 1993. Sí, ese lo tiene en la Gabilondo. Fue el primero que inauguraron. ¿El que está por ahí por el Hospital del Carmen? Por el Hospital del Carmen de Iglesia, hacia atrás, espaldas. Ok. ¿Pero este es relativamente nuevo, verdad? Porque este me lo recomendaron. Apenas, sí. Ok. Entonces, vamos a ver cómo me sirven el platillo, amigos, como el fan. ¿En algún lugar donde los puedan encontrar de redes, Carlos? ¿En algún lugar de redes? Pues tenemos el Tío Pepe, que es este en Facebook. Ajá. Y creo que en este solamente es Tío Pepe. Tío Pepe, así nada más. Facebook, Tío Pepe. Tortasabas, Tío Pepe, Tijuana. Sí. Entonces, alguien que sea Guadalajara no se va a decepcionar. No. Pero, de hecho, el pan viene, nos llega a todo lo que es allá de Guadalajara. O sea, llega en un pueblo especial. Lo peguen a lo cuarto parque. Esta es la salsa que yo pedí aparte, amigo Comefan. ¿Me regalas cebollitas destremadas, por favor? Y esta salsa, la original, ¡ay! hasta se me hace Guadalajara. En mi receta, lleva clavo y comino. Es lo que tiene que llevar las chichiles de árbol. Es una salsa que realmente es muy picosa. Ahorita la vamos a calificar, amigos Comefan. Y yo de aquí nada más voy a emplear la cebolla desplemada. Esto, pues, ya es para los tacos, como les digo. Y la salsita de tomate se siente el comino, se siente el tomillo y el tomate generalmente va en frío. Algunas veces compartí en mis videos que yo viví en la ciudad de Guadalajara. Un buen amigo de allá me hizo la novatada, yo nunca las había probado. Y me dijo, pues, cómete la ahogada. Y ahogada significa que te la ahogan en salsa 100% del chile de árbol. Entonces, tienes que tener cuidado cuando pidas una torta ahogada. Porque muchas veces la gente no sabe y se come su torta ahogada y, pues, sabe bien enchilada. No se la terminan comiendo. Entonces, si eres fan del chile sin albur, no vais a agarrar tanta confianza, pues, cómete la ahogada. Pero si no eres fan del chile, también agarra 100% y, pues, no pasa nada, ¿verdad? Es que puedes comerte la salsita de tomate. Siempre en un lugar de tortas ahogadas te van a poner muchas servilletas, tenedor o cuchara. ¿Por qué? Porque te llegas a manchar mucho las manos. Entonces, ahorita te digo, come fan, el sabor, cuántos tenedores le damos y continuamos con el video. Usted me dice, con esto, si quieres, no me... Listo, si quieres. Ah, mira, fan, mira, me están haciendo favor de grabar porque yo vengo a una sola mano. Casi siempre yo soy el que edite y todo, trabajo solito. Le vamos a dejar caer salsita, está calientita. Este es algo muy bueno. Ya me están ganando como cliente. Le dejamos caer salsa picante. Su respectivo limón. Una torta ahogada lleva el limón. Y vamos a agregarle un poquito de cebolla desplemada, que es lo que le da el sabor especial. Generalmente la cebolla desplemada tiene especias como el orégano. Es una torta ahogada, es 100% jalisciense. Es un platillo que nada más es de Guadalajara. Entonces, vamos a ver si es cierto que en Tijuana existe Guadalajara en estas tortas. La original te digo, va mojada. Yo no la mojo porque me lleno mucho las manos. Pero vamos a probarla y ahorita Carlos nos va a grabar. Vamos a ver. Tienes que venir. Muy buena. Continuamos con el video. ¿Qué crees, amigo Comefan? Pues aquí la grabación va a tener ahí un movimiento de cámara en edición. Pero no te preocupes. Bueno, te pido que me disculpes. Pero, ¿qué crees? Esta torta ahogada la vamos a ahogar. Así, mira. Así te la sirve en original. Así va. Así la ves original. Yo la quise hacer así para que tú vieras cómo me la como. Pero esta torta ahogada es cerrar los ojos y saber que estás en Tijuana, pero te transportas a Guadalajara. Ahorita que pruebo el taco, te digo qué tal está. Esto debe ir acompañado de una agua de horchata. Hay gente que prefiere la Coca-Cola, pero yo prefiero una horchata. Ahorita vamos a ver. Y el taco dorado, ahorita lo vamos a presentar. El taco dorado es así como para el relleno, para que rellenes. Pero las tortas del tío Pepe de Tijuana son un sinónimo de cerrar los ojos y transportarte a Guadalajara. Vamos a seguirla comiendo. Mira amigo come pan, ya me llegó el taquito. Así te lo sirven generalmente en Guadalajara. La gente que vive en Tijuana y es de Guadalajara y extraña las tortas ahogadas, te tiene que dejar venir caer aquí. Y la neta, yo he comido algunas tortas ahogadas aquí en Guadalajara. Y digo aquí en Tijuana, pues no, la neta no. No sé por qué le dicen ahogadas, ¿no? Hay unas allá por las Américas. Ya sabes que la función de mi canal es informarte dónde somos fanáticos del buen comer. Amablemente Carlos me trajo un pedacito de costilla. Déjame probarlo, yo te digo qué tal está. Probé un pedacito de costilla que Carlos me trajo. Si también eres fanático de las carnitas, me imagino que aquí venden carnitas. Se deshace en tu boca. Definitivo, amigo, como fan, me trajeron mi agua de cebada. Me había dado chata. Al agua de cebada le falta un poquito. No es otra cosa del otro mundo. Si te gusta la cebada, pasa. Pero aquí la clave son las tortas ahogadas y los taquitos dorados, tío Pepe. Ahorita nos despedimos. Te digo qué tal estaba el taquito. Y volvemos.